Nos encontramos en Vivar del Cid, cuna del Cid. Para mí este pueblo tiene un significado muy especial, por diferentes motivos, pero uno de ellos cabría destacar sus habitantes, gentes acogedoras, cuando llegas te abren los brazos como si fueras uno más, no sé, lo tiene todo. Para mí es un pueblo que lo tiene todo. Este que está aquí atrás, como verán ustedes, es la estatua del Cid, el buen campeador. Y la verdad es que no puedes, si vienes a Burgos tienes que venir a la fuerza. Está a 8 kilómetros en la cartera de edición Santander y no sé, podría decir 40.000 cosas sobre este pueblo, pero lo mejor es, como digo yo, que vean y que vivan como es este pueblo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!